¿A ti te gustan los tatuajes? Fíjate que no tengo tatuajes, me gustan algunos tatuajes. Sí, sí hay algunos que te dan ganas de ponerte, la verdad es que sí, pero honestamente no lo he hecho, no por otra cosa, sino porque sí soy muy miedosa. Me da miedo que me inyecten, o sea, no quiero contarles cuando la vacuna casi, no sé cuántas veces estuve ahí rezando. Imagínate un tatuaje, ¿cuánto tiempo te puedes tardar en un tatuaje? ¿A ti te gustan? Fíjate que me gustan mucho. ¿Tienes? Bueno, las únicas rayas que tengo en el cuerpo son las cicatrices que me ha dejado las caídas de chiquillo a la fecha. Ah, bueno, sí, yo también, yo también las piernas más. Entonces, la verdad es que sí he querido hacerme uno, o sea, me gustan. ¿De qué tenías, por ejemplo? No he encontrado el tatuaje que me haga vibrar y que diga, este es el que quiero, pero esta pregunta, incluso para los amigos que nos escuchan a través de radio nos ven por televisión, escríbanos cuáles son los tatuajes que más le gustan, qué significa para usted un tatuaje, porque en nuestra imagen del día le cuento que cada 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje. Los primeros tatuajes, ¿sabe cuándo surgieron? En el año 2160, sí, año 2160 antes de Cristo. Algunos tatuajes se encontraron en momias de la cultura egipcia, donde utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos de henna, los tatuajes simbolizaban la prevención de peligro y enfermedades. Y hoy en día, tener tatuajes, pues es de lo más común y no tiene mucho tiempo que eso sea aceptado. Porque antes, tener tatuajes en el cuerpo, cualquier tatuaje, por chiquito que fuera, es que eres un delincuente o por qué te traes. Estaba estigmatizado. Muy estigmatizado. Estaba muy estigmatizado el hecho de que tuvieran tatuajes algunas personas. Nosotros conocemos aquí a una que tiene, ¿cuántos tatuajes? Que me recuerden, ¿cuánto tiene? Nuestra querida compañera jefa de información de tele. 50 tatuajes. Y la verdad es que están lindos. Ella cuida mucho siempre cada uno de los que se pone. Y bueno, pues yo le preguntaba, oye, ¿y cuando tienes un novio, también quieres que tenga tatuajes? Dice que su exnovio no tenía tatuajes. Entonces, bueno, pues a ver qué, cada quien. Así que bueno, eso dice. Así es. Igor, no sabemos en qué parte. Acompáñenos a conocer algunas curiosidades precisamente sobre estos. Mire, a finales del siglo XIX, Tomás Alva Edison inventó la primera máquina de tatuar. Las tintas de los tatuajes cambian de color con el paso del tiempo. Algunos estudios señalan que las personas con tatuajes son más extrovertidas y además poseen, ¿sabes qué, Jofi? Un sistema inmunológico más fuerte. Ayer lo decíamos. Oye, le decíamos a la jefa de información, es jefa de información de tele, que decíamos, ¿y no te ha dado COVID? No, no le ha dado COVID. A pesar de que ha estado con gente muy cercana. Que tiene COVID. Que ha estado al cuidado de estas personas. No le ha pasado nada, afortunadamente, para ella. Y a lo mejor sí tiene que ver algo con los tatuajes. Y pues los diseños de tatuajes más solicitados son, ¿sabes cuáles? Yo me haría, yo me haría uno de esos dos. Ángeles y corazones. Yo me haría uno de esos dos. Porque me encantan los ángeles y los corazones porque me gustan. Pues que nos escriban al WhatsApp al 5591-631519. A ver si ahí nos dice qué representa para usted un tatuaje y cuáles son los tatuajes que se ha puesto. Hasta uno, Sánchez. Hasta uno. Vamos a escoger uno que me guste y que la haga. Vamos a mandarle unos modelos a Sánchez para que se haga un tatuaje. Ya dijo que sí, yo no, por miedosa, pero él dice que sí se anima. Así que bueno, pues si le gustan los tatuajes, cuéntanos. Mire, si le gustan sobre todo este tipo de tatuajes, entonces no se puede perder esta exposición editorial Tinta y Sangre en el Museo de la Ciudad de México. Esta muestra es un paseo por las grandes obras de tatuadores mexicanos y extranjeros. Es una visión de los trazos de su arte de una manera totalmente distinta. La muestra estará disponible hasta el 12 de septiembre. Así que ya escuchaste, Barbz, tú que eres fan de los tatuajes y que tienes tantos tatuajes, puedes ir a darte una vuelta. Y también a quien no, como yo, que no se atreve a hacerse un tatuaje, pues podemos ir a ver este tipo de arte. En una de esas, Alex, pues ahí ubicas o encuentras uno de los tatuajes que te puedas hacer, ¿no? Voy a ir a ver si ahí encuentro con el que haga match. Así es.